Una marca china de a poco fue colándose en nuestras vidas. Llamaba la atención principalmente por la calidad de sus cámaras y por el ridículo precio al que hacen accesible lo último en tecnología. Estamos hablando de la marca Xiaomi, una empresa que está dando que hablar, ya que anticipa el cambio mundial de la industria automotriz con su entrada a la fabricación de vehículos. En los últimos años, el coche eléctrico ha experimentado un crecimiento muy relevante en popularidad, impulsado por una publicidad en contra de los vehículos a combustión. Los consumidores están optando cada vez más por vehículos eléctricos debido a sus precios, costes de mantenimientos más bajos y la creciente disponibilidad de puntos de carga en todo el mundo. Además, los fabricantes de automóviles están ampliando sus gamas de modelos eléctricos, ofreciendo una variedad de opciones para adaptarse a los gustos de cualquiera. Pero existe un país que está siendo realmente muy beneficiado con esta nueva era de coches eléctricos. Y ese país es China. Para entender cómo China puede impulsar el surgimiento de nuevas tecnologías, basta analizar las flotas de taxis de Beijing. Hace cinco años, la ciudad prohibió la introducción de nuevos taxis que funcionen con combustibles fósiles. Y hoy son varias las ciudades del gigante asiático en donde la mayoría de los vehículos que se ven en las calles son eléctricos. Además, en Beijing y en muchos otros puntos del país, el sistema de carga para los taxis se eficientizó y en lugar de tener que esperar el promedio de 30 minutos en una estación, los taxis se acercan a una estación de intercambio de baterías, donde una máquina automatizada extrae la batería agotada e instala una cargada en cuestión de minutos. Los taxistas en China quieren manejar y ganar plata, pero no quieren esperar dos horas para cargar el auto. La avanzada de lo eléctrico también repercute en los conductores comunes y corrientes, que están adquiriendo vehículos eléctricos en cantidades sin precedentes. En julio, la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China predijo que en 2022 se registrarían 6 millones de vehículos eléctricos nuevos en el país. Tesla, por ejemplo, tuvo registro el mayor número de ventas en China en septiembre, con 83,135 patentamientos. Claro, después están los precios de base. Hasta ahora, China es el país que más logró reducir los precios de los vehículos eléctricos, convirtiéndolos en una realidad accesible para todas las clases sociales. Un ejemplo de esta tendencia es el Wuling Hongwang Mini EEV, que en su versión de entrada está a menos de $4,500 dólares estadounidenses. En el otro extremo económico están el Model Y Tesla, $52,000 dólares estadounidenses, y el P7 de XPEC, $32,000 dólares estadounidenses. Los tres modelos están en la lista de los 10 vehículos eléctricos más vendidos en China, encabezada por el Hongwang Mini. En cuanto a cómo el mercado chino de vehículos eléctricos podría influir en el resto del mundo, ya es una realidad la de las empresas chinas, expandiendo su zona de influencia a otras regiones, como Latinoamérica y África. NIO, un fabricante de autos eléctricos de alta gama de la nación asiática, acaba de abrir la segunda estación de intercambio de baterías en Noruega, con el plan de abrir varias más en los próximos meses. Sin embargo, esta semana la empresa de tecnología Xiaomi, conocida por ser una piedra en el zapato para todas las empresas de celulares, decidió entrar a competir en el mundo automotriz. El modelo básico costará cerca de $30,000 dólares, dijo el presidente de la compañía, Lei Yun, en una conferencia de prensa de lanzamiento en Pekín, y estará disponible en 9 colores. Su autonomía puede alcanzar los 800 kilómetros y el motor permite IR de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,5 segundos en la versión MAX. El auto tiene su propia plataforma de conducción autónoma, Xiaomi Pilot, gestionada por varios, radares láser, múltiples cámaras de alta definición, y procesadores NVIDIA. Según Xiaomi, puede gestionar cosas como cambiar de carril, hacer un adelantamiento automático, adaptarse a las curvas y a los límites de velocidad, y hasta estacionar sin ayuda. El objetivo de Xiaomi es convertirse en uno de los cinco principales fabricantes del mundo, tras 15 o 20 años de duro esfuerzo. Fundada en 2010, Xiaomi experimentó un auge vertiginoso en los últimos años al ofrecer dispositivos de gama alta a precios asequibles y venderlos directamente en línea. En países como Argentina, sus celulares son muy conocidos y queridos. Casi desconocida en el extranjero en sus inicios, Xiaomi fue incluida en 2021 por Estados Unidos, en una lista negra de empresas debido a presuntos vínculos con el ejército chino. Pero las limitaciones fueron luego anuladas. Algo que no sucedió con su compatriota Huawei, otro gigante de los smartphones, que en noviembre último presentó en China su propio auto eléctrico. El Avatar 12 de Huawei no es el primero de la compañía. Una berlina con autonomía de hasta 700 kilómetros y la posibilidad de usarlo con un solo motor de 310 caballos en el eje trasero o sumar otro motor de 260 caballos en el eje delantero para lograr una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 3 segundos. Veremos cómo Xiaomi se convierte en el líder mundial de vehículos. La verdad es que me muero de ganas por, aunque sea, sentarme en uno de estos increíbles coches eléctricos. Te mando un beso en el foto. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!